Estamos frente a frente a los dos Y te confieso que has hecho de mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más porque te adoro Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy y me alejes de ti Corazón, sin querer no puede Corazón, por favor, en el silo Al amor se le pasa el tiempo, no quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido Estamos frente a frente a los dos Y te confieso que has hecho de mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme porque ya todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más porque te adoro Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé Mi amor no te interesa y es mejor Que por fin reconozca lo que soy y me alejes de ti Corazón, sin querer no puedes Corazón, por favor, en el silo Al amor se le pasa el tiempo No quiero quedarme solo en el camino Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave que quedó sin nido Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido Música 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 Música